Hola amigos, les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de BollyVision y le tenemos un consejo. Los mejores sueños ocurren cuando se está despierto. Ahora acompáñenme a conocer cómo estarán las temperaturas mañana. En La Paz la mínima será de 2 grados y la máxima llegará a los 13. En Cochabamba la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 27. En ambos departamentos habrán tormentas eléctricas. En Santa Cruz la mínima será de 21 grados y la máxima llegará a los 33 con un cielo parcialmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta la segunda sección en Potosí. La mínima será de 1 grado y la máxima llegará a los 14 con tormentas eléctricas. En Oruro la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 19 con un cielo parcialmente nublado. En Chukisaca la mínima será de 10 grados y la máxima llegará a los 22 con tormentas eléctricas. Veamos en el resto del país cómo estarán las temperaturas. Acompáñenme hasta la tercera sección en Pando. La mínima será de 22 grados y la máxima llegará a los 32 con tormentas eléctricas. En Beni la mínima será de 23 grados y la máxima llegará a los 34 con un cielo parcialmente nublado. En Tarija la mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 24 con tormentas eléctricas. Amigos recuerden el virus no desapareció, cuídate y cuida de los tubios. Soy un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejo con el pronóstico extendido y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!